En el puesto de mando unificado instalado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, también se realiza un monitoreo para evaluar la situación de abastecimiento del departamento. El reporte más reciente indica que han dejado de ingresar a cabazas cerca del 40% de los alimentos que normalmente entran. Ingresaron en estos días 1.400 toneladas, pero que habitualmente ingresan a nuestro departamento más de 3.500. Eso pues alcanza para que podamos abastecer al distrito de Santiago de Cali y hasta el viernes podemos contar con esos abastecimientos de comida. Desde el gobierno del Valle también se hace un seguimiento en las carreteras para establecer qué productos se encuentran retenidos. Estamos muy atentos al reporte de las diferentes entidades también con ganadería y el gremio avícola. Hoy nos reporta este puesto de mando unificado que no hemos tenido dificultades con los animales, en Buenaventura, en Cali y en Tuluá. Debido a los bloqueos, algunos productos actualmente se encuentran con tendencia al alza, como lechuga batavia, arveja, cebolla, repollo, zanahoria, tomate chonto, plátano, lulo, maracuyá, limón, piña y tomate de árbol. ¡Gracias! ¡Gracias!